Cris Delta Blanco, considerada como la prefectora del sicariato motorizado en Colombia, fue a ser víctima de su conflicto cuando los hicarios que se movilizaban en motocicleta se dispararon en repetidas constaciones cuando salía de una cárcel ya en el barrio Benítez. Que la hierro mata, a hierro muere. ¡Suscríbete al canal! Cris Delta Blanco, considerada como la prefectora del sicariato motorizado en Colombia, fue a ser víctima de su conflicto cuando los hicarios que se movilizaban en motocicleta se dispararon en repetidas constaciones cuando salía de una cárcel ya en el barrio Benítez. A Cris Delta Blanco se le apusa de establecer la primera ruta de narcotráfico entre Colombia y Florida, de ser una de las usadoras del cárcel de Benítez y de ser la mentora de Pablo Escobar. Las autoridades iniciaron investigaciones para establecer las causas del hecho, pues no se descarta que se trase de responsabilizaciones por antiguos deudas pendientes, o de una venganza, 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 o de una venganza. Todos los queridos coinciden Novamente el時間 imp TYLER Encerrola Se .... Que la hierro mata, a hierro muere.